¿Qué pasó? ¿Tenemos los vatos afuera? Vámonos. ¡Órale, vatos! ¡Cállate, Chuy! ¡Cierra la puerta! ¡Apresúrate! ¡Tres puntos nos las van a pagar, Holmes! ¡Cállense! ¡Cállense! No vamos a atacar esta noche, nos van a estar esperando. Les vamos a dar en la madre en la mañana. ¿En el día? Mañana es domingo, ¿es? Pues no van a ir a misa, pendejo. ¡Órale! ¡Dame eso! ¿Creen que no les quiero dar? ¿Crees que no quiero? Yo tengo un pinche veneno para Spider, pero para mañana. ¡Cállense! ¡Paco, Paco! ¡Hey, hey! ¡Cállense! ¿Qué estás haciendo? No podemos dejar que entrar en su barrio y... ¡Lárguense, Láguense! ...y hagan lo que quieran, ¿eh? ¿Con quién pelean? ¡Tres puntos! ¡Chuy! ¿Con quién están peleando, pendejo? ¿Qué estás haciendo? ¿No les hables así? ¡Vámonos, Chuy! ¡Vámonos! ¿Qué estás haciendo? ¡Son mis carnales! ¡Son mi familia! ¡Yo soy tu familia! Deberíamos estarnos cuidando unos a los otros, no peleando por un pedazo de esquina. ¡Paco! 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 ¡Paco, mijo! ¡No, Miklo! Lo siento, tía. ¡Uy! ¡Me gusta el campo ese! ¡Oye, Kool-Aid, ponte el jalapeñito en los tramos! ¡Hey, carnal! Nomás estaba marcando nuestro nuevo terreno. Simón, somos los nuevos dueños. Los matos locos ya marcharon. ¡Guachen el paisaje, homies! ¡Me voy a hacer un chante de poca madre! Con alberca, cerco de estacas blancas y todo. ¡Hey, Joker! ¡Está de aquellas tu mamacita, Holmes! ¡Guárdame un cachito! ¡Ven, baby! ¡Espera, papacito! ¡Están guachando! ¡Espera, dame! ¡No! ¡Guachis, baby! ¡Es el puto de Callejón! ¡Hey, Spiner! ¡Ese vato loco debe estar zafado para venir aquí, ma! ¡Vilerías de mi carnal! ¡Vine a darte la madre, puto! ¡Déjenlo, pinche chaval! ¡Órale, vatos! ¿Qué van a hacer, ese? ¡Cálmenlas, homies! ¡Me las pagarás a mí, pinche mamón! ¿Quieres dejarte caer, puto? ¡Pues vente! ¡Órale, pues, pendejo! ¡Puto! ¿Quieres otro placazo, baboso? ¡Entonces ven por él, pendejo! ¡Chinga tu madre! ¡Te voy a sacar el pinche corazón, puto! ¡Dóndele! ¡Que se vayan a la verga los otros matos, ese! ¡Chucky, vente! ¡Vente! ¡Te metiste con mi familia, ese! ¡Me las tendrás que pagar a mí ahorita, cara a cara, culero! ¡Órale, pinche puto! ¡A ver qué crees de hombre eres en el día! ¿Qué pasa, Spire? ¿Me tienes miedo? ¡Nos vemos en la pinche vuelta, baboso! ¡Te voy a aplastar como el pinche musco que eres! ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Vámonos! ¡Muere, hijo de tu madre! ¿Dónde vas, chavala? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya no andas tan bravo ahora, ese! ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¡Ándale! ¡Párate! ¡Párate! ¿Para qué corres, güey? No le hubieras hecho eso a mi hermano Cruzito, ese. ¿Me entiendes, Méndez? ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Me gusta bailar, ensartar y cortar, ese? ¡Haztenlo, Miklo! ¡Ya viene a casa! ¡Cállense! ¡No! ¡Putos! ¡Propiedad de vatos locos! ¡En caso de que quieras saber el perrero! ¡Suéltalo, Miklo! ¡Suéltalo! ¡Ey, Jorge! ¡Ya pagó por lo de Cruzito, ese! ¡Está marcado de por vida! ¡Hijo de la chingada! ¡Paco, no! ¡Crucito está vivo, ese! Además, cuando un perro está boca arriba, se acabó. ¡Chale! Sí, míralo. El perro está boca arriba. ¡Pinche escurriera! ¡Sí, me lo meto, loco! 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 ¡Sí, me lo meto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, métete! ¡Toma, pinche puto! ¡Ah! ¡No! ¡Está muerto! ¡Ya! ¡Métanse! ¿Dónde le dieron? ¿Dónde le dieron? ¡Chui, quítale la camisa! ¡Vámonos! ¡Chincaos! ¡Aguántate, Miklo! ¡Hay sangre por donde quiera! ¡Está malherido! ¡Cuidado, la esquina! ¡La esquina! ¿Qué estás haciendo, Paco? ¡Cállate, Frankie! ¡Lo tenemos que llevar al hospital, Hulk! ¡No, no quiero ir al hospital! ¡Se muere la gente ahí! ¡Testerino, pendejo! ¡Te voy a llevar al hospital del condado! ¡No! ¡Déjenme salir! ¡Sáquenme de aquí! ¿Dónde vas? ¡Achala! ¡Al condado, no! ¡No! 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 ¡Paco, la jura! ¡La jura! ¡Chingaos! ¡Cállate, Paco! ¡Ahí viene el cabrón! ¡Achale! ¡Aprenden los huevos, vato! ¡Guacha, Paco! ¡Híjole! ¡Todavía no sigue, Paco! ¡Ya, ya! ¡Ese! ¡Cómo lloras! ¡Ya cállate, Holmes! ¡Chale! ¡Holmes! ¡Suelta la pata, man! ¡Se están acercando! ¡Nos van a chicar! ¡No nos van a hacer nada, vato! ¡Guacha! ¡Guacha, Holmes! ¡Guacha! ¡Le acabo de enseñar una vuelta a Chicana en Nú! ¡Juro Chicano! ¡No hay jura que haga vuelta a Nú a la Chicana, vato! ¡De veras! ¡Sí, no, carnal! ¡Tú nomás agárrate, Miklu! ¡Vas a ser libre como una paloma, vato! ¡Van por la calle, Floro! ¡Tira al pinche cuente! ¡Cálmenla! ¡Esta es la suspensa de tu jefe! ¡Tírala por la ventana! ¡Cálmenla! ¡Es mi barrio! ¡Ellos son pinches turistas! ¡No van a torcer a nadie, Holmes! ¡Guacha! ¡Les tengo una sorpresa a esos pinches putos cuando llegan a la Indiana, Holmes! ¡Ven la pena, turistas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos, vato! ¡Vámonos! ¡Paco! ¡Vámonos, Miklu! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos, Holmes! ¡Paco! 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 ¡Córrele, carnal! ¡Córrele! ¡Vatos locos pa' siempre, carnal!